Música Sobre un horizonte manso la luz que mata la noche Va descubriendo el llano la vida que espera entonces Que como en el trinar de las aves va despertándose el monte Y como una sábana blanca la niebla que en su espesor esconde Un verde color esperanza que como una alfombra recorre Nuestro río, tacamares, lagunas y cañadones Toda esta tierra es mía y entre ríos es su nombre Música 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 Música